Ahí está el bar El especial Jaime Gama Ah, era una crepa Y ya de la comida Está servida Y mi mamá Vamos, sigue ahí Amigos, seguimos la comida Y vamos a probarlo ¿Cuál es la? Bueno, vamos a ver Yo no puedo probarlo Oh my god Colomar Bueno, pues, 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 pues ya sehó Seguro no tiene Vean la crepa Oh my god Oh my god Tears Siguiente Mueva No creí que había tanto queso No No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.